Te sumergirás en un mundo diferente. Sebastián, necesitamos tu ayuda. Sebastián, ayúdanos. Donde se llenará de magia tu imaginación. Todo lo que tenemos son recuerdos. La historia sin fin desaparecerá. Acompáñanos en una aventura inolvidable, donde vivirás una historia sin fin 2. Sábado, 5 y 30 de la tarde. Te ves, sonríe contigo.